ya hace tiempo se estrenó la película de las quintillizas y así finalizó su adaptación al anime después si no me acuerdo se vio un videojuego de las quintillizas con varios finales que publica hace tiempo en el canal pero adivinen qué durante el evento llamado de quinta esencial quintuples special eventos 93 se anunció que las quintillizas tendrán un nuevo proyecto en el cual cubrirán las historias del manga original que no fueron adaptadas al anime en los proyectos previos pero esto no fue todo ya que también revelaron un vídeo promocional para este proyecto junto con una imagen promocional que estarán viendo ahora mismo que por cierto en imagen promocional vemos cómo traen el velo de novia a las quintillizas algo interesante no y les estaré dejando el link del vídeo promocional en los comentarios para que lo vayan a ver y si se preguntan si dieron alguna fecha de estreno pues lamentablemente no solamente dijeron que será anunciado próximamente y siéndoles sinceros la verdad me sorprendió bastante ya que pensé que no veríamos más de las quintillizas y su película era lo último que veríamos y aparte es que antier fue el día de los inocentes y publicaron varias noticias falsas pero esto es oficial ya que lo anunciaron en un evento oficial y es que también no es el único anime que hará esto ya que el anime de jorge miga también tendrá un nuevo proyecto que también adaptará lo que no se vio del manga que creo fue bastante y ésta saldrá en verano de este año o sea entre julio y septiembre así que a ver con qué nos sorprende el anime de las quintillizas que esperemos y se estrenó este año pero qué partes del manga de las quintillizas creen que adapten los estaré leyendo en los comentarios y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y desea servir la información sobre que las quintillizas tendrán un nuevo proyecto animando lo que no se vio del manga pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós